Cuando yo me muera Rancholera de los mejores Y lo digo con honor Y no tengo temores Al pedirles un favor Vengan un aplauso señores Para nuestro querido gobernador ¡Ángase! Cuando yo me muera Un favor les pido A mis compañeros y felices amigos Que vayan bailando en mi funeral Todos esos sones que a mí me gustaban Y no oigan bailar En vez de tu llanto Yo quiero alegría Llena de cohetes En mi pobrecía Que se venga el pueblo A todo pulmón Con los más latines Que se muera el cuerpo Lleno de ilusión Si llevan flores a todo color Eso significa paz y mucho amor Que yo en mi vida Eso se lo sí Quiero que tu mente Me recuerde siempre Como siempre fui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!